hola amigos cómo están hola que están teniendo un muy buen día le cuento que acabo de venir de votar aquí pueden ver mi sticker aquí hubo las elecciones especiales para el senado porque las elecciones en noviembre hubo como un empate para el senado entonces hoy teníamos que votar por dos senadores y si ganan los demócratas pues sabe que ellos van a tener control de la casa de representantes del senado y la presidencia prácticamente van a tener control de todo el gobierno completo de eeuu un solo partido político pero sabe que es lo que quiere el pueblo si eso llega a pasar pues vamos a saber hoy más o menos como a las 8 9 de la noche si los demócratas aquí ganaron en georgia para el senado y aunque le guste o no le guste eso se llama democracia hay gente que dice no pero siempre tiene que haber peso y contrapeso pero si el pueblo quiere un solo partido bueno se prueba por un par de años para ver qué pasa si no el pueblo lo saca pero bueno veremos qué es lo que pasa pero hoy vamos a hablar sobre rogelio rivas el ministro de seguridad y mauricio chicas el director de la pnc porque el trabajo que están haciendo es algo increíble amigos hace dos años atrás si amigos dos años atrás si usted hablaba del salvador si usted buscaba el salvador en google sólo se hablaba de que bueno no hay que ir a vivir al salvador porque es el país más peligroso del mundo que no sé qué no sé cuánto no tienes idea sólo eran noticias negativas pero apenas un año y medio que el presidente buque le ha estado ya en poder en el salvador y a pesar de todos los obstáculos que él ha tenido bueno el salvador ya no es así y te digo las cosas sólo van a ir mejorando si la asamblea cambia si lo dejan trabajar si le dan los fondos que necesita para el plan el plan control territorial no olviden su like suscribir amigos si sos nuevo háganme ese favor suscríbete dígale a tus amigos que se suscriban y compartan este mega vídeo porque es un mega vídeo no por yo pero por esta mega noticia hay gente que visita o se muda para eeuu buscando seguridad bueno ya saben que en muchos países de centroamérica la gente vive en peligro o vivía en peligro especialmente en el salvador pero ahora eso ha cambiado mire lo que dice aquí por tanto y esto lo saqué de los números que salieron para el 2020 por tanto chicago tiene 23.4 asesinatos por cada 100 mil habitantes y atlanta 22.9 redondeando y no tienes que entre cerrar los ojos para ver el parecido porque lo que están diciendo es que aunque chicago es conocido como uno de los de las ciudades más peligrosas en eeuu pues atlanta que bueno queda 30 kilómetros de mi casa 40 bueno 30 40 minutos de mi casa anda prácticamente casi empatado con chicago son números muy altos normalmente una ciudad intenta mantener 20 para abajo y hay buenos países como honduras y otros que están casi el doble que estos números pero el salvador que antes tenía cifras altísimos ahora van a ver cómo está la situación entonces vamos a ver este reportaje este y lo que hizo rogelio rivas hablando del 2020 dice este ha sido el mejor año en seguridad pública a pesar de la falta de financiamiento y del boicot de los diputados y políticos tradicionales vamos a continuar firmes golpeando a la criminalidad con el plan control territorial dice cerramos el año 2020 quiero que escuchen esto porque es increíble con una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes amigos es más bajo que atlanta es más bajo que chicago es más bajo que muchas ciudades en eeuu no me asustaría que la gente se regrese al salvador diciendo dios necesito vivir en un país más seguro porque ahora el salvador es más seguro que muchos lugares en eeuu un índice que se constituye en el más bajo registrado en las últimas dos décadas además con un promedio anual de 3.6 asesinatos diarios en comparación con 2019 hemos salvado más que mil vidas él sigue diciendo también se registra una reducción del 36.5 por ciento en la extorsión 43.4 en los feminicidios 35 por ciento en las personas como desaparecidas 43.5 por ciento en hurto de vehículos 33.1 por ciento en el robo de vehículos así como el resto de delitos a la baja en el pasado nadie se hubiera imaginado días sin homicidios y a la fecha llevamos 36 días te puedo decir algo atlanta no hay un solo día al año que no hay homicidios chicago no hay un solo día al año que no hay homicidios sabe que sólo en la ciudad de los ángeles ni hablemos del estado de california sólo en la ciudad de los ángeles pasaron 300 más que 300 homicidios en el año 2020 y antes el salvador era reconocido como la capital de la violencia de centroamérica ahora no gracias a rogelio rivas gracias a mauricio chicas gracias a la y bukele gracias al plan control territorial ese mismo plan que los diputados han hecho todo lo posible no sólo para bloquear pero eliminar dice el salvador salió de la lista de países más violentos del mundo y nos hemos convertido en referente en materia de seguridad en la región que le parece amigos el salvador salió de la lista de países más violentos y ahora es un referente en materia de seguridad que será que los diputados no quieren esto que será que ellos no pueden ver este logro dios un logro y no 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 estamos hablando de medicina saludo de agua que son grandes cosas pero salvando vidas los que han sufrido al algún acto de violencia dios esto debe traerles casi hasta lágrimas los ojos de alegría lo que está pasando en el salvador porque esto trae más turismo seguridad para el pueblo tranquilidad no vivir bajo ese estrés dicen los municipios considerados más violentos del país también cerraron el año con reducciones históricos e índice de homicidios san salvador 29 por ciento san miguel 57 por ciento que le parece santa ana 48 delgado 47 soy a pango 24 yo pan y lo pango 65 mexicano 61 pero la pan 42 y colón 58 por ciento en 2020 propiciamos los mayores golpes a la estructura de narcotráfico y se ha incautado más de 48 millones en coca y otro tipo de droga estoy seguro de que este 2021 con una nueva asamblea legislativa todos estos planes de seguridad se fortalecerán wow y los diputados queriendo bloquear todo queriendo prácticamente eliminar esto ellos quieren que el salvador vuelva a ser el país más violento de centroamérica no no tiene que ir para afuera tienen que ir para afuera y bueno ustedes son los que van a elegir el 28 de febrero bravo rogelio rivas bravo mauricio chicas bravo naiv bukele y bravo deditos arriba para el plan control territorial que ha implementado el presidente bukele en el salvador y sabe que con la nueva asamblea no me asustaría que ese 20 por ciento vaya a caer o esos 20 homicidios por 100 mil vaya a caer a 10 siempre va a haber homicidios desgraciadamente el ser humano hay seres humanos amigos que nacen ya yo no sé ya locos hay gente que bueno siempre va a hacer este tipo de cosas pero cuando existe un cuerpo de seguridad que tienen que respetar porque no van a soportar no van a participar en la violencia que van a actuar contra los delincuentes lo empiezan a pensar dos veces antes de actuar muchas gracias a estos mega ministros directores y el presidente de la nación que dios le bendiga bye bye